Mucho amor, felicidad, armonía, especialmente que este año comiencen con muchas bendiciones, con mucho amor, con mucha energía. Les deseo todas las bendiciones de este mundo, que este año puedan realizar sus sueños, puedan realizar sus sueños, además que puedan realizar sus sueños, sus oportunidades en este año. Les deseo lo mejor del mundo, feliz día de reyes, que es mañana, espero que hagan esa rosca bien. Bueno, en nuestra tradición hacemos la rosca de reyes, ya que nosotros tenemos esa tradición de la rosca de reyes. Espero que la puedan hacer en su casita, bendiciones, besotes, entonces les deseo lo mejor del mundo. Gracias a los suscriptores que se han suscrito a mi canal, besotes a todos, gracias por suscribirse a mi canal y estar siempre siguiendo mis videos y viéndome a mi todas las ocurrencias o los tutoriales. O cuando hago comida, hago las cosas que necesito hacer y entonces les dejo un pedacito de mí, un espacio de mí para que sepan cada día lo que hago, mis rutinas a veces de belleza, que las hago por ahí a veces. Y ustedes me imagino que no se la pierden, bendiciones en este año 2019, comenzando este enero con mucha energía, con mucho positivismo y con mucha fuerza para que los próximos años estén bien, estén felices consigo mismos. Lo importante es amarse uno mismo, tener ese amor y darle a los demás ese amor que ustedes tienen o lo que puedan realizar. Pues les deseo muchas bendiciones, muchos abrazos, muchos besos desde acá, desde los New Yorkers. Y que mañana, que es domingo, que es Día de Reyes, tengan un feliz Día de Reyes. Que tengan este bendiciones y este comenzando ya y terminando este enero, bueno, comenzando y terminando enero, ya que empiecen con esa energía y con ese positivismo y con ese amor y con esas energías para seguir luchando por sus sueños, con lo que quieren lograr y hacer en todo este año y el que comienza, pues cuando ya estemos ya preparados para seguir luchando, seguir luchando, pues ser fuerte y tener muchas bendiciones. Y también lo importante es seguir hacia adelante, seguir así, muy como tenemos que estar, señores y señores. Amigos y amigos y los youtubers, les deseo lo mejor del mundo. En este pedacito, en este pedacito estoy un poco practicando aquí porque estaba un poco practicando porque les quería decir, tú sabes, les quería, en este espacio pequeño les quería hablar un poco y les quería decir cosas a veces que se me ocurren que quiero decirle, quiero mandarle saludos a todos los youtubers y a todos los que me siguen en mi canal y cualquier opinión me la pueden decir también que no es problema y entonces decirme un comentario si desean. Bueno, este, le había hecho también, ya subí el otro video que les había prometido, sí, de mi centro de mesa navideña, ya que lo había hecho. Es muy fácil de hacer, simplemente voy, se me olvidó ponerle los materiales en el video que hice anteriormente. Yo les voy a poner los materiales, cómo va a conseguir esos materiales para hacer el centro navideño de mesa que se los voy a colocar cuando ya suba este video a mi canal. Se pueden suscribir a mi canal, a Brenda Belleza TV Challenge. Los que no, no, si ven este video, los que muchos no saben, estoy como Brenda Belleza TV Channel, me pueden seguir cuando ustedes quieran y con las ocurrencias que se me ocurran o las ganas de cocinar y las cosas que yo hago, mi comida, que ya pronto voy a hacer otro salmón por ahí y las cosas que yo haga, pues yo se las demuestro y a veces las rutinas de belleza también se las enseño cuando se las pueda enseñar o cuando sea mi oportunidad, porque a veces no tengo tiempo, estoy haciendo cosas, estoy muy ocupada a veces y no puedo subir los videos cuando es necesario o muy rápido, pero cuando tengo la oportunidad, mis amigos y amigas de youtubers les subo mi video o mis rutinas. Yo creo que yo voy a hacer, es que yo estaba también esperando que me trajeran la lavadora, pero cuando tenga el tiempo voy a, creo que voy a hacer una rutina ahí de limpieza, a ver cómo me queda. Sí, con una rutina de limpieza que hay muchos que yo los veo, amigas mías que las hacen, hacen su rutina de limpieza y eso es bueno, aunque yo hago mi rutina siempre y limpio mi casa, pero hacer el video así con rutinas de limpieza, sí, o el que yo hice del baño, que lo había hecho y había remodelado el baño, yo se lo había hecho hace tiempito, que está en mi video, en mi canal, aquí y en mis videos los van a ver cuando se suscriban y acuérdense tocar la campanita para que no se pierdan las notificaciones y encender esa campanita y no se pierdan las notificaciones que cada vez que subo mis videos no se lo puedan perder. Si desean, pues déjenme un comentario. Bueno, mis amigos y mis amores, les deseo un feliz año 2019 con mucho amor, con mucha prosperidad y con mucha paz. Besos.